Vamos a una pausa, pero antes les dejamos estas imágenes del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien inauguró este sábado con una partida múltiple, la jornada estudiantil de Juegos de Ajedrez. Las jornadas de ajedrez, presidente Evo. En este momento el presidente del Estado, Evo Morales, está jugando una partida múltiple con varios niños que se han dado cita justamente aquí al Salón Tiaguanaco de la Cancillería. ¿Ya vieron? Ese niño está jugando tres juegos a la vez. Mate. Mate. Haken mate. Changos.